Música Esa es la apuesta nuestra por lo público, por la educación, por la educación pública, con recursos públicos para hacer la transformación. Música Se supone que uno día a día debe mejorar en todos los aspectos, no solamente en la parte intelectual o en la parte académica, sino en la vida también. Música En este departamento, mi departamento, el consumo es alto, como lo es igualmente en los otros departamentos del viejo Caldas. Música Al cumplir la universidad de 200 años, por fin se hacía realidad ese concepto de Universidad de Antioquia, en el sentido de que al terminar nuestro periodo de gobierno, estaba presente realmente en todas las subregiones. Música Me parece que las riquezas del mestizaje son infinitas, y que lo que es verdaderamente importante es superar el prejuicio y la discriminación. Música La corte debe decir cuáles son los callos y islotes que pertenecen al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y además debe señalar cuál es la línea de limitación marítima entre los dos países. Me impresiona mucho poder estar aquí sabiendo que nos han convocado estos compañeros nuestros en la lucha por los derechos humanos. Ellos están aquí presentes. Y nosotros no podemos vivir de la memoria de la sangre de mi papá. Ya no queremos verla más. Ya no más. Uno también escribe para poder olvidar. Ya está escrito. El que quiera saber cómo fue, que lo lea. Música Música Generar a una ciudad y a unos territorios, que están deficitarios de espacios para el disfrute, para el encuentro y para la vida, generarlos en forma multiplicada, sobre todo en las zonas que han estado más alejadas de la presencia del Estado. Música Música Que esta distinción le pertenece en primer lugar al Grupo Valores Musicales Regionales y a todas esas personas que nos han colaborado en tantas partes del país, de América Latina, de Centroamérica. Esto es de todos. Música 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 En estos 209 años no hay ninguna duda que es la institución con más arraigo, con más tradición en Antioquia y yo diría que una de las mayores en Colombia. Es el espacio privilegiado que ha construido nuestro departamento para luchar contra las desigualdades, para apostarle al talento y para generar las oportunidades de tantas personas que si no hubiera existido la Universidad de Antioquia, no hubieran podido volar y ser parte fundamental del mundo. Música Cuando llega un premio de estos, yo comienzo a hacer inventario de lo que ha sido mi vida, a hacerme preguntas de qué resultado ha tenido lo que he hecho y veo que algún resultado ha de tener cuando se lo reconoce de una manera tan elocuente y tan generosa como esta. Música Capturar un menor de edad para un alcalde y para un comandante de policía es un viacrucis. La Universidad de Antioquia es la mayor riqueza que hemos construido en Antioquia en nuestra historia, es el eje sobre el cual vamos a construir el desarrollo regional de Antioquia en el siglo XXI. Música Un proverbio muy sabio que dice que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos y eso fue lo que hizo Guillermo Cano, dar la vida por todos los periodistas, de manera que es un emblema y el periodista más importante del siglo XX en Colombia. Música En el sistema universitario estatal, con indicadores construidos desde la academia para el sistema y para el país, la Universidad de Antioquia vuelve y pone ese ranking la primera universidad del país. Música 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 Música